El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, respaldó la legalización de la siembra de amapola para uso medicinal y con fines científicos, una propuesta en la que ha insistido el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. En Teloloapan, después de la inauguración del 41 Batallón Militar, Cienfuegos aseguró que dicha medida podría ser una salida al problema. Ya está en la mesa, creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de los campesinos que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes. Pero es un tema que tendrá que debatirse. En principio me parece que es correcto, es una propuesta que hizo ya también el señor gobernador hace algún tiempo. Habrá que ver cómo funciona. Bueno, ahí está lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional.